Bien, entonces, vamos a, bueno, no sé si era la quinta sesión o la sexta, entonces qué, pues vamos a centrarnos sobre todo en la solución de ejercicios que corresponden a estimación. Vamos a ver los dos tipos de estimación principales y es una idea primero teórica bastante general para cada uno y luego unos cuantos ejercicios más específicos. Primero, lo que nos interesa, siguiendo este esquema que está acá, es que nosotros tenemos una población de la cual sabemos cierta información y algunas veces ni siquiera la sabemos, algunas veces queremos obtener información de la población. Entonces, lo que uno suele hacer es tomar diferentes muestras, en este caso están señalizadas o mostradas con estas gráficas en rojo, y de todas esas muestras hacemos una especie de resumen y lo llamamos distribución de medidas muestrales o de distribución muestrales. Eso fue lo que estuvimos viendo en las últimas dos clases. Entonces, nosotros partimos de información de la población y llegamos a distribución de, de distribuciones muestrales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un proceso como al inverso. Vamos a tomar la información que tenemos de distribuciones muestrales para sacar conclusiones a cerca de la población. Y a ese proceso se llama una, un proceso de estimación. Se llama estimación de parámetros porque los datos de la población recortemos que son parámetros. Entonces, tenemos dos tipos de estimación que vamos a estar considerando. El primero, la estimación puntual. Es la estimación más sencilla que uno puede hacer, que básicamente consiste en que al uno tomar una muestra, viene y calcula el estadístico que corresponde a esa muestra y dice, bueno, este estadístico es mi estimación del parámetro. Es decir, que esto que calculé es lo que yo pienso que podría ser lo de la población. Eso tiene unos pros y contras. Sí, se está grabando. Sí. Bien, eso que la estimación puntual tiene sus pros y sus contras. Los pros es que son fáciles de calcular. Una vez teniendo una muestra, uno va y calcula directamente el valor puntual que quiere y ya tiene su estimación. Las contras que tiene es que no tenemos realmente una certeza de cómo medir que ese valor de estimación que ese valor de estimación esté realmente cerca del valor real de la población, del parámetro. Así que cuando hagamos este tipo de estimación, tenemos que considerar de que es probable que haya cierto error al momento de cero sucalo. Entonces, vamos a ver el segundo tipo de estimación que es el más utilizado, el más confiable, valga el nombre, que es la estimación mediante intervalos de confianza. Y, pues, aquí uno lo que hace es como una mejora de la estimación puntual, porque lo que va a hacer es tomar esa estimación puntual y agregarle, quitarle cierto, cierta cantidad llamada margen de error. Y eso nos va a dejar dos números. Uno, una cuota inferior y una cuota superior. Entre esos dos números esperamos que esté en nuestro parámetro. Entonces, de forma general, los intervalos lo vamos a construir de esta manera. Vamos a hacer una estimación puntual y vamos a considerar un margen de error que luego vamos a ir viendo cómo se saca. Entonces, lo que terminamos haciendo es que la cuota inferior, es decir, el número más pequeño, vamos a tomar la estimación puntual, le vamos a restar el margen de error. Y para el número más grande vamos a hacerlo con más. Es decir, vamos a tomar la estimación puntual y le vamos a agregar el margen de error. Entonces, este proceso que estamos realizando se está haciendo a nivel probabilístico porque, pues, básicamente al no tener una certeza de cuál es el valor del parámetro, tenemos que hablar básicamente en términos de probabilidades. Entonces, la forma de cuantificar con probabilidades esta situación es que al intervalo de confianza le vamos a llamar, le vamos a agregar, vamos a considerar un nivel de confianza, que es la probabilidad de que lo que estamos diciendo realmente suceda. Entonces, a esa probabilidad le vamos a llamar nivel de confianza y que lo vamos a denotar o vamos a escribirlo como uno menos alfa, cuando no aparezca como porcentaje y cuando aparezca como porcentaje, pues, va a estar multiplicado por cien, cien por ciento. Eso en términos generales. Entonces, vamos a entrar más en específico para que sea más preciso. Entonces, vamos a tener, el primer caso que vamos a analizar es el intervalo de confianza para la media, en el caso particular en el que la desviación estándar es un valor de la población es conocido. Recuerden que este sigma es para la población. Entonces, cuando nosotros conocemos la desviación estándar de la población, entonces, vamos a utilizar este procedimiento. Y, pues, la estructura general de los problemas que nos solemos encontrar en este tipo de, en este tipo de intervalos, es que vamos a tener una población con una media mu desconocida y vamos a conocer la desviación estándar de la población. Entonces, de esa población se extrajo una muestra de tamaño n y la media de la muestra, es decir, la media muestral, fue esta cantidad x barra, que es lo que representamos, la, la, el símbolo que utilizamos para representar la media muestral. Entonces, vamos a decir que la media poblacional mu, se encuentra en este intervalo de aquí, que al final de cuentas, cada uno de estos que aparecen aquí, tienen un valor numérico. Aquí me va a dejar una expresión, un número, digamos, por ejemplo, 1 y aquí me va a terminar quedando 3. Eso me daría el intervalo de 1 a 3. Entonces, vamos a decir que la media poblacional está en ese intervalo, con un nivel de confianza de esto. Y este zeta de alfa medios, zeta de alfa entre 2, es básicamente la, lo principal que tenemos que encontrar, es el valor de zeta en la tabla de distribución normal que cumple esto. Entonces, en cuanto a los detalles, los vamos a ver más, más específicos en un ejercicio, pero esto es todo en contexto en general. Esta es la estructura general de los ejercicios. Ok. Entonces, veamos ese ejercicio como tal. Entonces, con el objetivo de estimar la cantidad media que gasta un cliente en un restaurante, se recogieron los datos de 49 clientes. Entonces, tengo una población que es con todos los clientes del restaurante y tomo una muestra de n igual a 49. Entonces, ya de ahí hay un dato que considera. El tamaño de muestra es 49. Luego, vamos a, nos dice el problema que sabemos que la desviación estándar de 5, de la población, este, de este, este dato es importante. Saber que la desviación estándar de la población, es decir, que la desviación estándar de la, de la cantidad promedio que gasta un cliente en un restaurante es de 5. Ahora, si sabemos que la media de la muestra, es decir, la de estos 49 clientes, lo que gastaron, la media fue 24.80. Entonces, hay que determinar un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este problema? Bueno, el objetivo de este problema es encontrar dos valores, dos números, entre los cuales vamos a encontrar la, la media poblacional con una confianza, con una probabilidad del 95%. Vamos a utilizar como información todo lo que está ahí. Entonces, vamos a ver la solución de este ejercicio, que igual el esquema se sigue muy parecido en todo lo que vamos a estar resolviendo. Y lo primero, ¿qué identificamos del ejercicio? La media muestral, este x barra, es 24.8. Eso es el ejercicio que lo han comentado. El tamaño de muestra, que es el n, dijimos que era 49. Y la desviación estándar de la población es 5. Toda esa información estaba en las primeras líneas del problema antes de la pregunta. Ahora, tenemos que el nivel de confianza es del 95%. Entonces, lo que vamos a terminar resolviendo es esta ecuación. Tenemos que saber quién es ese alfa. Entonces, el procedimiento para resolver esa ecuación es plantearlo tal como está. Recordemos que la fórmula o el nivel de confianza lo vamos a representar así. Así vamos a estar representando el nivel de confianza. En este ejercicio es del 95. Entonces, hacemos una igualación. 1 menos alfa por 100 es igual a 95. Lo único que hay de diferente entre lo que les mostré es que ya no hay porcentajes porque no los ocupamos. Entonces, hacemos esta igualación. Luego, pasamos a dividir el 100, este que está aquí multiplicando. Lo pasamos a dividir y nos va a quedar 1 menos alfa igual a 95 entre 100. Y queda esto. El siguiente paso para resolver esta ecuación es intercambiar el alfa y el 0.95. El alfa va a venir aquí a la derecha y el 0.95 va a ir allá a la izquierda. Y eso nos queda así. Y ya podemos hacer esta resta normalmente y nos deja que el alfa es 1 menos 0.95 que es 0.05. Ahora, ¿para qué queremos encontrar ese alfa? Pues que el objetivo principal en este tipo de ejercicios va a ser encontrar zeta de alfa medios. Zeta de alfa entre 2. Ese valor que les comentaba antes que lo vamos a terminar sacando de la tabla de distribución normal. Entonces, ¿quiere encontrar zeta de alfa entre 2? Ok, pero alfa es 0.5. Entonces, alfa entre 2. 0.05 entre 2. Hago la división y me da 0.025. Ok, entonces yo quiero encontrar zeta de 0.025. Ahora voy a regresar a donde estaba definido esto. Este zeta de alfa medios, si leemos aquí e interpretamos esta probabilidad, dice que 1 menos la probabilidad de que zeta sea menor que esta cantidad es alfa medios. O sea que, si esto viniera de una regla de complemento, esto se vería algo así. Todo esto que está aquí, el 1 menos la probabilidad de que zeta sea menor que zeta de alfa medios, resulta ser la probabilidad de que zeta sea mayor que alfa. Ok, entonces yo quería alfa medios porque esa es la probabilidad que me interesa encontrar. Esta probabilidad, me interesa utilizarla porque va a ser útil para saber lo que tengo que buscar en la tabla. Ok. De momento esto. Aquí vamos. Y entonces vamos a plantear exactamente esta misma ecuación. Aquí. Tenemos que encontrar el valor de zeta tal que 1 menos la probabilidad de que zeta mayúscula sea menor que zeta de 0.025 sea igual a 0.025. Vámonos un tiempo para ver que la similitud que hay entre esta fórmula y la que vimos anteriormente. 1 menos la probabilidad de zeta menor que zeta de alfa medios igual a alfa medios. Es decir que esta cantidad que nosotros colocamos en el zeta también va aquí al final. Ok. Eso por un lado. De ahí lo demás son símbolos. Ok. Y ahora que está esto con números, vamos a encontrar quién es esta probabilidad de aquí. Vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos con el alfa, pero vamos a despejar para esta probabilidad. Entonces, el procedimiento va a ser intercambiar toda esta probabilidad con 0.025 así. Este pasa aquí restar y este queda aquí positivo. Y pues aquí nos queda una resta que podemos calcular y nos da 0.9750. Ahora, esta es la probabilidad de que zeta sea menor que algún valor. Este no lo conocemos todavía. Pero la probabilidad de que zeta sea menor que ese valor es 0.0750. Perdón, 0.9750. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Bueno, que si yo leo en mi tabla de distribución normal, que así la voy a mostrar. Normalmente lo que hemos hecho es tomar el valor de zeta y leer el valor del área para saber cuál era la probabilidad. Aquí lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a tomar el valor del área y vamos a ver a qué valor de zeta corresponde. Entonces, aquí vamos a empezar a buscar 0.9750 en la tabla de distribución normal. Entonces, esto está aquí. Entonces, en la parte negativa vemos que las áreas empiezan en 0. 0.00 algo. Aquí ya van 0.02, 0.34. Así vamos buscando. Ah, ok. Pero recordemos que la teoría me dice que exactamente en 0 yo tengo la mitad. O sea, que 0 es 0.05. Esto nos sirve de referencia para nosotros poder saber que si la probabilidad que nos queda es mayor que 0.5, pues la buscamos en la parte de positivo. Ok. Aquí vamos a buscar 0.9750. 0.9641, 0.9750, 0.9641, 0.9750. En la columna de área yo busco esa cantidad y el valor de zeta que corresponde es 1.96. 1.96. Entonces, ese 1.96 es el que vamos a colocar en lugar de este zeta de aquí. Entonces, esa es la conclusión. Que zeta de 0.025 es 1.96. Ahora, de aquí nosotros podemos encontrar directamente el intervalo. Ahora, la pregunta es ¿Cómo? Bueno, vamos a utilizar una herramienta y que hay en el campo virtual. En la parte de estimación, le puse un enlace para muestras grandes que nos lleva a esta página, que es parecida a la que vimos con la distribución nostral, pero este es para intervalos de confianza. Y tenemos de nuevo una gráfica o una aplicación incorporada, en la cual nosotros le ponemos los datos que nos interesan y aquí nos deja el intervalo entre estos dos valores. Ahora, vamos a agregar aquí todos los datos que me pide. Primero me pide la media poblacional, pero esa no la conozco. Esa es la que estoy buscando estimar. Entonces, aquí voy a colocar la muestral. Entonces, voy a colocar aquí la muestral. Era 24.8. Entonces, eso lo coloco aquí en la media, 24.8. Ok. Ahora, me pide S. S es, pues, la división estándar. Entonces, la división estándar es 5. La media, la división estándar que es 5. N, que en este caso era 49. Y Z, me pide Z. Ese Z es el mismo que acabamos de encontrar. Que era 1.96. Entonces, por eso es importante haber sacado el Z antes de venir acá. Porque todos los tres primeros ya los teníamos. Preocupamos a ver quién era ese Z. Ok. Ahora, ¿cómo de aquí saco el intervalo? Pues, el intervalo está marcado aquí. Este número va a ser el de la izquierda. Este va a ser el de la derecha. Entonces, mi intervalo me queda de 23.4 a 25.20. Y eso lo tenemos representado así. Lo tenemos representado así. 23.40. Y, a ver, no he pedido que lo leí mal. Es 26.20. 26.20. Bien, este sería el intervalo. La conclusión es que la media poblacional está en este intervalo con una probabilidad del 95%. Ahora, vean la diferencia entre cómo plantear las dos cosas. Es decir, con la estimación puntual uno podría decir, bueno, yo estimo con una muestra que tomé, miré que daba 24.8. Así que la media ha de estar cerca de ese valor. Imagínense que ustedes les dicen esa información para decidir un, para decidir si ejecutar o no un proyecto. Dicen, está cerca de 24.8. Ahora, imagínense que se los plantean ahora sí. La media poblacional está entre 23.4 y 26.2 en el 95% de los casos. Claramente esta forma de decirlo genera mucha más confianza y por eso el nombre. Y es mucho más recomendable de presentar al momento de hacer una estimación. Creo que estamos de acuerdo todos en eso. Entonces, por eso es importante saber cómo interpretar o qué significa el intervalo de confianza. Porque tiene implicaciones a nivel de realización de proyectos bastante importante. Entonces, no perdamos de vista que lo que acabamos de hacer es cuando conocemos la desviación estándar poblacional. Ahora, si ustedes me ayudan a recordar de la parte de estadística descriptiva. Para la desviación estándar, uno ocupaba la varianza, ¿correcto? Y para la varianza, uno hacía una diferencia de los datos con la media. Entonces, ¿cómo es que yo conozco la desviación estándar si no conozco la media? Esa es una pregunta interesante y totalmente válida. Y de hecho, en la práctica sucede que muy pocas veces uno conoce la desviación estándar. Uno normalmente la conoce cuando ya se han hecho estudios anteriores y lo que se quiere hacer es como una nueva comprobación. Uno observa que no varían mucho nuestros datos, pero que ya la media no es exactamente la que teníamos prevista. En ese tipo de situaciones, pues, podemos decir que conocemos la desviación estándar poblacional. Pero en la práctica no la conocemos. Entonces, ¿cómo afrontamos ese hecho de no conocerla? Pues, vamos a ver. Ese es el segundo caso de hoy. Es un intervalo de confianza para la media cuando realmente no conocemos la desviación estándar. Es lo más normal. Entonces, la estructura del problema es la misma. Como tenemos una población con media mu desconocida y la desviación estándar sigma también desconocida. Entonces, nosotros tomamos un... ¿Este es el ejercicio segundo, Liz? Todavía no. Estamos viendo como el esquema general de este tipo de ejercicios, pero sí, este ya es aparte del anterior. Ok. Entonces, en este segundo caso, nosotros tomamos una muestra de tamaño N y vimos que nuestra media muestral fue de X barra o X... Sí, este... Este símbolo otra vez. Y nuestra desviación estándar muestral fue S. ¿Ven que esto ya es nuevo? Esto no estaba antes. Antes no nos interesaba cuál era la desviación estándar muestral. Solamente la poblacional. Y con justa razón. Si ya conozco la poblacional, ¿para qué ensuciar mis datos, por decirlo así? Pero en este caso, no hay de otra. No conozco nada. Entonces, tengo que utilizar lo que tengo a mano. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema cuando no conozco la desviación estándar poblacional? Lo natural sería, bueno, si no conozco la poblacional, puedo colocar la muestral en su lugar. Y de ahí salen estos términos, S entre raíz de N. Si nos fijamos antes, lo que había era sigma entre raíz de N. Y ahora es S entre raíz de N. Ambas son desviaciones estándar, pero esta es poblacional y la otra es muestral. Y hay otra pequeña diferencia. No sé si la alcanzaron a ver en el poco tiempo que estuvo en pantalla. Pero ya no aparece la Z. Ahora hay un T de alfa medios. ¿Y ese T requiere alguna teoría muy especial? No, la verdad es que no. O sea, uno puede hacer un estudio de una distribución T de Sturren. Que sí es bastante interesante, pero básicamente lo hacemos lo mismo que con la normal. Solamente que la forma de la gráfica es un poquito diferente y se la voy a mostrar ahora. Pero primero vamos a tenerla de regreso. Entonces, la media poblacional está en este intervalo. Donde lo que cambió fue esta división estándar. Y que no está Z de alfa medio, sino que está T. Y lo otro que no les mencioné antes es que, si se fijan, básicamente estas dos expresiones, la del lado izquierdo y la del lado derecho, son la misma, pero cambia el signo de acá. Este es menos y este es más. Eso significa que, según la fórmula general que mostramos al principio, esta es mi estimación puntual y este es mi margen de error. Entonces eso no lo mencioné antes, pero sí. El primero, el x barra, la media muestral es nuestra estimación puntual. Y el otro término, sin el signo, el otro término es el margen de error. Entonces, de nuevo, como hacer un intervalo de confianza, tenemos un nivel de confianza. T de alfa medio, ese es el valor, perdón, de T en la tabla de distribución. Aquí hay un error de escritura. En la tabla de distribución T, con n menos un grado de libertad. Esto no estaba antes, pero básicamente es un dato que ya tenemos. Si nuestra muestra es de tamaño n, yo le resto uno a eso y esos son mis grados de libertad. Y la probabilidad que aparece en la parte inferior es básicamente la misma que teníamos con z. Así que básicamente solo cambiamos en lugar de z, ponemos T. Ahora, lo que sí cambia es... Lo que sí cambia es que nuestra tabla es diferente. Y esa es la que les dije a última, a última hora que es, que es bueno que descargaran. La tabla de distribución T es diferente a la de distribución normal. Entonces les voy a explicar cómo se utiliza o cómo la vamos a estar utilizando. Primero, similitudes entre la tabla T y la tabla normal. Ambas tienen como esta forma de como campana, igual que la normal. Ambas tienen la misma forma. Ahora, en la tabla de distribución normal, observen acá arriba que... Bueno, aquí no aparece tanto, pero básicamente el área que se está mostrando es desde la izquierda hasta un valor de z. Desde la izquierda hasta este valor de z acá. Ahora bien, en la tabla T es al revés, es desde la derecha hasta un cierto valor T. Ok. Luego, en la tabla hay dos... Hay dos como datos. Los que están en columna son los grados de libertad. Y eso es simplemente tomar el tamaño de muestra, restarle uno. Esos son nuestros grados de libertad. Lo otro es... Estos de aquí... ¿Quiénes son? Pues estos van a ser nuestros alfa medios. O sea que estos de aquí, los que aparecen en fila son nuestros alfa medios. Vean que aquí solamente hay... 6. Y no es porque no haya más, perfectamente pueden haber más. Lo que pasa es que estos son los más cómodos, son los que vamos a estar utilizando. Y en lugar de traer una tabla T con más complicada, con más datos que no vamos a utilizar, pues mejor esta. Que tiene exactamente lo que vamos a utilizar. Entonces, eso ya me dice que cuando yo no conozco la... Al menos con los ejercicios de intervalo de confianza, cuando no conozco la división estándar, pues va a ser más fácil el cálculo del alfa medios. Pero vamos a ver, vamos a hacerlo. Entonces, regresando a lo que teníamos, vamos a verlo con un ejercicio para que quede más claro. Entonces tenemos los agentes de venta de una empresa presentan un informe y los clientes contactados durante la semana. Entonces se tomó una muestra de 65 informes semanales. Y la media fue de 19.5 clientes por semana. Y la desviación estándar de 5.2. Ya con eso me piden que dé un intervalo de confianza del 90% para la media poblacional del número de clientes contactados semanalmente. Ok. Entonces siempre lo principal del ejercicio es, primero, no tenerle miedo. El ejercicio se hace fácilmente. Lo segundo, hay que desgranar todas las oraciones que están aquí. En la primera oración en la que dicen los agentes presentan informes y por semana. Eso lo único que me dice es la variable. La variable son el número de clientes durante una semana. Ok. Luego me dice que en una muestra de 65 informes, la media fue de 19.5. Entonces aquí hay dos partes o dos datos que me interesan bastante. Primero tengo el tamaño de muestra, 65, y la media muestral, 19.5. Luego me dice que la desviación estándar es 5.2. Entonces aquí uno podría pensar, bueno, pero aquí no dice si es muestral o poblacional. Bueno, como está dicho, justo después de que empezó a hablar de la muestra, vamos a concluir de que es muestral. Y si es muestral, no conozco entonces la poblacional. Entonces tengo N, tengo el X barra, tengo S. Y luego me pide que dé un intervalo de confianza del 90%. Entonces tengo mi nivel de confianza. Entonces vamos a ver, vamos a poner todo lo que dijimos en resumen. Indicamos la media muestral, nuestro tamaño de muestra, nuestra dirección estándar de la muestra. Y, bueno, lo mismo que hicimos anteriormente. Como nuestro nivel de confianza es del 90%, tenemos que resolver esta ecuación. Y, bueno, menos alfa, 100 igual a 90. El procedimiento es exactamente igual, lo único que cambió fue que en lugar de 95 ahora es 90. El procedimiento es el mismo. Paso a dividir entre 100. Se va. Me queda 0.90. Luego intercambio el alfa con el 0.90. Así. Por lo menos 0.90 igual a alfa. Y eso me deja alfa igual a 0.10. Ok. Cuando ya ubique quién es el alfa. Entonces lo que tenemos que buscar es el t de alfa medios. Ok. Pero alfa es 0.10 o 0.1. Entre 2 es 0.05. Entonces estoy buscando t de 0.05. Entonces, ¿cuál de estos? Si empiezo este que es el 1 y este el 6. ¿Cuál de estos 6 es el que yo ando buscando? Quiero t de 0.05. Entonces estoy buscando aquí en la tercera columna, ¿verdad? Porque estos de aquí son mis alfa medios. Entonces yo me voy a centrar en la tercera columna. Y luego, ¿cuál de todos estos valores? Porque vean que esto sigue hasta... Son dos páginas de datos. Ok. ¿Cuál de todos estos es el que voy a agarrar? Bueno, ahí es donde entra en detalle los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad es una unidad menos que el tamaño de muestra. Entonces, si hay 65... Si nuestro tamaño de muestra es 65, tenemos 64 grados de libertad. Entonces, aquí vamos a bajar hasta encontrar 64. 64 aquí está. Y en la tercera columna, entonces lo que nos queda es 1.6690. Ese es nuestro valor de t. Y se lo traigo de nuevo... Acá. Y lo que les dije en la tabla nos deja que t es 1.6690. Y bueno, entonces, esto significa que al hacer intervalo de confianza del 90%, lo que tenemos que hacer es esto. Lo que teníamos antes. Y el problema está en que en la... en el recurso del campo virtual no... y no hay intervalo de confianza cuando usted desconoce la... la... la dirección estándar. Así que este tipo de ejercicio hay que hacerlo a mano. Entonces... Esta es la forma general. Esta ustedes la van a tener. Ya identificamos que el x barra es 19.5. Luego este t de alfa medios, lo colocamos en la tabla t y nos dio 1.6690. Este s, también ya lo determinamos, es 5.2. Este raíz de n es raíz... raíz de 65. Y así en el lado derecho, solo que aquí es con signos más. Ok. Ahí es con signos más. Uno es con menos, otro es con más. Luego, primero vamos a hacer todo este lado derecho. En la calculadora. Y eso nos da 1.0795. Y vamos a hacerlo... Lo van a hacerlo así en pasos. Es que esta misma cantidad que les de aquí, sin importar el signo, solo esta cantidad, es exactamente la misma que aparece al otro lado. Pero de nuevo con signos más. Entonces, una vez usted calcule esa cantidad, que se va aquí, y también va acá. Listo, 19.5, ¿de dónde sale? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que, como ahorita se va a cortar la reunión, volvemos a entrar a clase, entramos al link de la clase, empezamos con esa pregunta. Por mientras, lo que pueden ir haciendo es verificando este cálculo. lo que vamos a hacer es verificando este cálculo. lo que vamos a hacer es verificando este cálculo. este cálculo. La unavención esана y jakie en relación a 엄청ificial, Entonces, vamos a hacerse verificando este cálculo. ということamos... tenemos una mesa.